Hola que tal, ahora vamos a hacer un dije de ojo, así como este, es de porcelana fría pero también lo podemos hacer de arcilla polimérica, necesitamos porcelana fría, negra, blanca, azul o verde y roja, necesitamos pinturas o smartes de color negro, barniz mate, barniz para brillo, pegamento, pegamento blanco, pinceles, un pedazo de cierre, tijeras, un alfiler, rodillo, un cortador y pinzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!